La Asamblea Galega Gracias a todas y las compañeras que están aquí, decir que llevamos muchos meses con mucha ilusión trabajando por una agenda común. En el último mes, pues con el comunicado de que el Escuadrón 421 iba a llegar a Galiza y al puerto de Vigo, nos ha removido, nos ha hecho soñar. Esperamos que la llegada de los compas nos pueda permitir ponernos un poco más fuertes en la organización de la construcción de otro mundo. ¡Viva la Comandanta Ramona! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las compañeras Zapatistas! ¡Viva! 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 ¡Gracias!